para el día 23 de enero tenemos un perro de fuego pero hoy también tenemos que tener en cuenta un aspecto que vamos a ver en la carta base venga vamos a ello se acuerdan de ayer que teníamos un gallo en el día y que estamos ya energéticamente en el año del dragón y no de conejo como les dije verdad bueno el gallo y el dragón tienen una buena relación pero hoy resulta que tenemos un perro de fuego el perro y el dragón no son muy compatibles el perro tiene compatibilidad con el caballo el conejo el tigre y el cerdo pero gallo dragón o cabra ahí ya la cosa cambia hay incompatibilidad y a pesar de que en la carta base de hoy esto se muestra como una buena combinación de ramas lo ven aquí perro y conejo resulta que el conejo está ahí solo matemáticamente pero energéticamente ya hace tiempo que el conejo se fue el conejo debió decir este que está aquí se marcha antes de que llegue el dragón y creo que eso es lo que ha pasado el conejo no se ha esperado ahí a quedarse en la fiesta se ha marchado antes porque no quiere toparse con el dragón en cuestión que como habrán podido deducir pues el conejo y el dragón no tienen una muy buena relación pues en la carta de hoy pasa lo mismo que en la de ayer pero al contrario con la diferencia de que el perro y el dragón no son amigos por lo tanto puede haber ciertos desafíos en el día además el perro es young es una energía expansiva al igual que el dragón y hay que sumarle que es un perro de fuego aunque como podemos ver seguimos teniendo fuego bajito en el día el perro de fuego se caracteriza por ser una persona apasionada es dinámica leal también es generosa con sobre todo con sus amigos con su familia pero también puede ser bastante impulsivo y confrontativo tiene una personalidad fuerte una personalidad ambiciosa que se combina con un sentido muy firme de la justicia y esto lo hace destacar bastante a veces es un poco teatral tiene una expresividad también muy notable y su paciencia pues puede ser limitada pero es muy noble es más audaz y autosuficiente que otros perros por ejemplo perro de agua etcétera por lo tanto puede ser más adecuado para roles como policía juez prefiere la familiaridad de un entorno que sea habitual en lugar de estar cambiando siempre sitios nuevos con frecuencia es un día influenciado por esta energía de perro de fuego esto es que es posible que surjan situaciones tensas o confrontaciones especialmente en contextos legales o de justicia y viendo lo que les comento con el dragón pues esto puede acentuarse en el ámbito de relaciones amorosas puede haber desacuerdos puede haber incomodidades por lo que podría ser prudente posponer planes posponer conversaciones que sean significativas el hexagrama que tenemos hoy es el número 52 el aquietamiento la montaña arriba y abajo tenemos el mismo trigrama que le da nombre a este hexagrama ven el aquietamiento la montaña arriba y abajo vamos al dictamen dice aquietamiento de su espalda de modo que él ya no siente su cuerpo y sigue en la página siguiente diciendo va a su patio y no ve a su gente ningún defecto esto qué significa lo primero es que ya vimos que este hexagrama tiene dos trigrama primarios que son idénticos el uno al otro y esto hace que el significado se acentúe se reitera los dos trigramas son la montaña es una imagen que nos imprime como la visión de la inmovilidad de lo estático de lo estable pero también es la detención el descanso el silencio hoy es un día en el que nos podemos ver enfrentándonos a una barrera que parece insuperable por el momento las circunstancias pueden vernos que no podemos seguir adelante con ese problema no y hay que detener cualquier acción sobre todo una que sea agresiva que sea impaciente porque sólo va a empeorar la situación o incluso puede causar una desgracia y teniendo en cuenta al perro de fuego que tenemos hay que plantearse muy bien esto puede que estés viendo barreras obstáculos dificultades por todas partes y obviamente si así te sientes no es algo que sea fácil de llevar porque tienes un fuerte deseo de resolver el problema de resolver ese asunto o tomar medidas o que ocurra algo para que favorezca la situación ten en cuenta que la actividad es una acción es una característica de energía yang que es justamente la que está débil en este hexagrama en ambos trigramas así que la única cosa sabia que se puede hacer es ser como la montaña y mantener la calma pero no hay que confundir esto con no hacer nada no significa esto es preciso que entiendas aquí el sentido del wu wei la no acción taoísta esto lo que quiere decir es que deberíamos renunciar a la aspiración de forzar una solución al problema queriendo tomar la iniciativa o la acción esto solo va a causar los problemas y probablemente caos mantén la calma en lugar de tomar acción esto es lo que dice el hexagrama básicamente y usa este día o esta fase para poder conservar tu energía para cuando la necesites más adelante cuando si sea un buen momento para llevar a cabo la acción no te deje llevar por la energía del perro de fuego por la posibilidad de poder conseguir lo que quieres y sobre todo no hables más de lo necesario de tus problemas o del asunto en cuestión para poder mantener esa potencialidad ese periodo de inactividad esperando al momento que sea adecuado va a venir muy bien utilizar las tareas cotidianas como puede ser el trabajo comer como si fuera una meditación para estar en ese momento presente mantente en silencio sí como la montaña si aceptas este consejo que te estoy dando verás como la calma interior va a verse reflejada en cómo te relacionas con tu entorno y a la vez te va a ahorrar cometer errores impulsivos de los que puedas llegar a arrepentirte ahora no es tu momento de mover ficha no es ahora se acuerdan que ayer reflexionamos sobre la retirada pues aún seguimos como en ese mood en esa fase de quietud nos hemos retirado y estamos quietos en silencio esperando al momento adecuado recuerda que el hexagrama te está indicando que debes aprender a mantener la calma la tranquilidad sobre todo esa tranquilidad espiritual y a relajarte en situaciones que te generan reacciones más impulsivas o viscerales aprovechemos este día para dar lo mejor de nosotros en el sentido de seguir en el retiro en la montaña y también pueden aprovechar una cosa que les voy a compartir en el grupo de telegram aparte de los alimentos correctores del día les voy a compartir un punto de acupuntura muy interesante que es la consagración mental es decir este punto nos va a ayudar en situaciones donde se requiere de un grado de un compromiso mental y concentración y además tranquiliza a la mente así que únete al grupo de telegram si no lo has hecho ya comenta comparte y sígueme nos vemos mañana por cierto el punto de acupuntura no es necesario utilizar agujas obviamente puedes hacerlo a través de un ligero masaje ya lo verás en cuando cuando te lo pasen el grupo nos vemos mañana chao